El ángelus es una manera maravillosa de recordar y honrar el momento en el que el verbo se hizo carne en el seno de la Virgen María. Hacer esta oración nos conecta con la humildad y la entrega de María y nos invita a seguir su ejemplo de aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que esta oración nos ayude a recordar siempre la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas y a confiar en su plan para nosotros. Que la Virgen María interceda por nosotros y nos guíe en nuestro camino de fe. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Querido Dios, en este momento te elevamos nuestras plegarias por los nuevos mártires, testigos de Cristo. Señor misericordioso, nos acercamos a ti con humildad y reverencia, para elevar nuestras plegarias por los nuevos mártires, valientes testigos de Cristo en medio de la adversidad y la persecución. En un mundo lleno de desafíos y tribulaciones, te pedimos fortaleza y consuelo para aquellos que sufren por su fe y han sacrificado sus vidas como testimonios de su amor por ti. Te rogamos, Dios de bondad y amor infinito, que sostengas a aquellos que enfrentan la persecución y el martirio por proclamar tu nombre y permanecer fieles a tu palabra. Concédeles tu fortaleza para soportar las pruebas y el valor para mantener su fe inquebrantable, sabiendo que su sufrimiento no es en vano ante tus ojos. Que la luz de tu Espíritu Santo ilumine el camino de los nuevos mártires, guiándolos en medio de la oscuridad y fortaleciendo su espíritu para resistir las adversidades. Que su ejemplo de valentía y fidelidad inspire a todos los creyentes a mantenerse firmes en la fe, incluso en tiempos de persecución y dificultad. Bendice, oh Señor, a aquellos que han dado testimonio de tu amor hasta el sacrificio final. Y acoge en tu seno a aquellos que han entregado sus vidas por amor a ti. Que su legado de fe y valentía perdure como una luz en medio de la oscuridad, recordándonos la importancia de ser testigos. Que la memoria de los nuevos mártires nos inspire a valorar nuestra fe y a comprometernos con amor y compasión hacia los demás, siguiendo el ejemplo de aquellos que entregaron sus vidas por amor a ti. Que sus testimonios sean recordatorio constante de la fuerza y la gracia que provienen de seguirte, incluso en medio de la adversidad más grande. Te confiamos, oh Señor, a todos los nuevos mártires y aquellos que continúan enfrentando la persecución por tu nombre. Que tu amor y tu protección los envuelvan. Y que su ejemplo de sacrificio y valentía sea una llama que nunca se apague en nuestros corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevas oraciones. Gracias por formar parte de la familia de oraciones. Adiós.